¡Hola amigos de la casita de los Shih Tzu! Bienvenidos a nuestro canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer si tu perro se atraganta? Un perro se puede atragantar por muchos factores en cualquier momento, incluso cuando está consumiendo croqueta, puede atragantarse con un hueso, con un trozo de carnaza, quizá con algún cuerpo extraño que encontró en casa y se puso a explorar, lo tomó con su boca y el perro se puede atragantar. Esto es algo que siempre va a estar latente en la vida de nuestra mascota. Así que en este vídeo te vamos a compartir lo que debes hacer si se te llegara a presentar esta situación. Algo que debemos tener muy claro si nuestra mascota llega a atragantarse es que no debemos salir corriendo con el veterinario, ya que en el trayecto nuestra mascota puede morir. Así que hay que dejar a un lado los nervios y los miedos y ponernos en acción. Apoyándome en Jackie te voy a decir lo que debes hacer. Si tú abres el pliegue de cualquier lado del hocico de tu mascota y rozas con un dedo, el perro va a abrir el hocico. Aquí te lo muestro. De esta forma nosotros podemos buscar visualizar si es posible el cuerpo extraño o con lo que se atragantó nuestro perro. Ahora lo que vamos a hacer es un movimiento muy utilizado en los perros de raza chica y de raza mediana. Tomamos al perro y por gravedad buscamos que salga el cuerpo extraño con el que se atragantó. Aquí te muestro apoyándome en un peluche como debemos hacerlo. Recuerda que de esto depende la vida de nuestra mascota. Este es un movimiento que normalmente da resultados pero si vemos que nuestro perro no expulsa el cuerpo extraño podemos apoyarnos en la técnica más utilizada para solucionar problemas de asfixia por atragantamiento. Donde termina el hueso toráxico de nuestra mascota con ambas manos vamos a presionar y a impulsar hacia arriba. Aquí te lo muestro. Presionamos e impulsamos hacia arriba. Esto nos va a ayudar a que nuestra mascota salga del atragantamiento. Como dato extra te comento que jamás debemos buscar sacar el cuerpo extraño metiendo la mano de nosotros en el hocico del perro porque lo único que vamos a hacer es meter más adentro el cuerpo extraño con el cual nuestra mascota se está ahogando. Y no olvides que cero nervios y cero miedo te tienes que poner en acción para salvar la vida de tu mascota. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!